El sol del bodaltito que nos trajo Horacio. Es cierto lo que es medio anonimo, pero el sol es un símbolo de esperanza, es lo que viene después de la oscuridad. Me parece que también podríamos mirar ese sobrecito amarillito tan horrible por el amarillo, mirarlo en ese contexto, ¿no? Es decir, la posibilidad de que el ciudadano, en la concepción que desarrolla Horacio, con el cual estoy de acuerdo, de que el ciudadano emersa después de esta noche oscura que ha implicado estos 18 meses de macrismo, ¿no es cierto? Una política absolutamente confiscatoria de todos los derechos conquistados, o de muchos de los derechos conquistados, no solamente en estos últimos 12 años. Así que les pido que miremos ese sol un poco con la mirada de Horacio, pero también un poco con esta mirada, ¿no es cierto? que nos ayude a que si decimos que estamos en un momento crucial, ante una obra crucial, ¿no es cierto? Es porque estamos pensando que se define el destino, en parte el destino de nuestra patria, de nuestro pueblo, y que nosotros consideramos que es fundamental, ¿no es cierto?, tener un triunfo contundente. Aguante el solcito. Con respecto al tema de la izquierda, es cierto, lo que dice Milta es una preocupación que nos empaga desde hace tiempo. Yo creo, y cuando nos veo hablar por televisión, creo que ellos también tienen su coaching, creo que también tienen un discurso armado y estructurado, y el otro día escuché algo que dio un escarofrido, un muchacho de estas organizaciones territoriales que están en la CT, dijo algo que ya otros habían dicho, pero que uno por ahí no presta suficiente atención. La fiesta se acabó. La fiesta se acabó. Lo mismo que dice la derecha. La fiesta se acabó. Porque para ellos el populismo, en la concepción clásica que se tiene del populismo, es una fiesta berreta, que no genera conciencia, que no genera organización, ¿no es cierto?, y que nos aleja cada vez más de la conquista del poder a los trabajadores. La fiesta se acabó, lo repitió muy suelto de cuerpo, ¿no es cierto?, por lo cual, a mí el escarofrido me proviene de unir eso con esas conductas que hacen muy difícil alguna forma de entendimiento y de unidad con estas organizaciones. Ellos nos consideran tan enemigos como malos. Eso es lo preocupante, ¿no? Y su discurso tiene mucho de antipolítica, tiene mucho de regresión, de retroceso, lo cierto es una concepción emancipadora. Para ellos la palabra emancipación no existe, la palabra liberación existe, en su concepto, más virtuoso, ¿no? Y me parece que eso, por eso es tan difícil entenderse con estos compañeros. Yo creo que pueden hacer una mejor elección que todas las anteriores. lo cual no quiere decir que no sigamos sosteniendo debate, me parece que son necesarios. Ojo, ¿eh? Bien. Comparto la propuesta de temas concretos de Bernetti para la campaña electoral y trabajar sobre el tema de ciertos ejes conceptuales que son muy importantes. y digo conceptuales porque tienen que ver con muchos aspectos de la realidad, pero, no sé si Bernetti, bueno, pobre, no enumero todos los que se le ocurrieron, pero casualmente se le ocurrió el tema de las políticas de género. Y eso que el compañero Bernetti que forzó mucho por la carta de género. ¿Qué es la mocha de género? Nosotros tenemos un comité en la planta trabajo en eje de campaña, tenemos varios ejes de campaña, pero, bueno, yo participo en el comité de género y diversidad. Le pusimos género y diversidad porque sucede que solamente en el campo de las políticas de género que generalmente está mayoritariamente trabajando por mujeres, ¿no es cierto? No se le da nada de bola al tema de la diversidad sexual. Disculpen el término de nada de bola porque esta es la verdad concreta muy reales, ¿no es cierto? Entonces, nosotros las mujeres no es que nos hemos apropiado, sino que compartimos el debate en las políticas de diversidad sexual, ¿no es cierto? Junto con los compañeros de las minorías sexuales, porque generalmente son incluidos en los otros campos de debate. no sé por qué no quiero pinturar en ningún prejuicio. Y me parece que nosotros deberíamos tener en el campo de las cuestiones de género que están cuestionando todo el funcionamiento de la sociedad, ¿no es cierto? tener una intervención y esforzarnos, y esa es otra de las cuestiones que quiero plantear, ¿no? Tenemos que esforzarnos. Lo que dice Horacio, lo que dijeron nuestros compañeros sobre Carta Abierta y el destino de Carta Abierta es algo que nos preocupa a todos. no hemos logrado escribir una carta o tener una redacción que podamos traer a la Asamblea, ¿no es cierto? En la que nosotros pudiéramos debatir todas las cuestiones que nos inquietan y todas las cuestiones que a veces nos develan o nos develan en la noche pensando en cómo podemos derrotar este modelo neoliberal. Y me parece que en ese sentido nosotros como miembros de una Asamblea, nosotros y nosotras como miembros de una Asamblea que debate con cierta horizontalidad, no con cierta porque nunca hay una horizontalidad perfecta, ¿no es cierto? Debemos esforzarnos por no repetir acá, por no repetir lo que leímos en Página 12 o lo que escuchamos de algún compañero de pensamiento avanzado, sino esforzarnos por que el nivel de nuestras Asambleas sea lo más elevado posible. Lo que dicen algunos compañeros, no, yo no hago tanto porque las Asambleas son aburridas, porque se repiten mucho. Bueno, es una responsabilidad nuestra de todos y cada uno de nosotros, ¿no es cierto? De que el nivel de debate de estas Asambleas sea elevado, sea contundente, porque nosotros, el nivel depende de nosotros solamente. Nos tenemos que preparar, como antes uno cuando estudiaba se preparaba para un examen, que ciertamente la intervención de cada uno de nosotros en la Asamblea estamos como dando un examen ante los compañeros que nos escuchan, decimos cosas con las cuales hay gente que no está de acuerdo y otros que sí están de acuerdo o más o menos y se quedan pensando para la próxima Asamblea tener una intervención. Esa intervención tenemos que esforzarnos porque sea superior, porque eleve la calidad política, teórica de lo que es esta Asamblea y eso es lo que va a hacer a la Asamblea atractiva como lo fueron siempre antes y tal vez prengamos un poco del clima y el aire que vivíamos en la Biblioteca Nacional. Bien, tenemos una discusión que es o un debate que es recurrente que vuelve y suele volver porque no está zanjado y también que no esté zanjado forma parte de la vida y de una sociedad. Tenemos una discusión un debate recurrente sobre lo que debe ser Carta el deber ser de Carta el destino de Carta y el futuro de Carta. Lo cierto pero nosotros lo construimos y en ese sentido me parece que las intervenciones de los compañeros que me pidieron son muy ricas estemos o no de acuerdo con todo lo que me dieron son muy ricas y no en ese sentido y ese es el sentido que tenemos que profundizar. Carta debiera poder contribuir de manera significativa ¿no es cierto? al debate y al trazado de una estrategia ¿no es cierto? que permita la demolición del modelo neoliberal. Yo no pretendo la caída de Macri ni nada por el estilo. Es decir, lo que es más importante es demoler este sistema este régimen neoliberal ¿no es cierto? que a diferencia de las políticas neoliberales que nos gobernaron antes ¿no es cierto? tiene una visión muy integral de la sociedad que quiere formatear tiene una visión muy integral de la sociedad que quiere formatear y nosotros no tenemos todavía una visión no solamente de la sociedad que queremos a la que queremos llegar sino también de los mecanismos los instrumentos y los programas si es necesario obviamente ¿no es cierto? mediante los cuales nosotros vamos a deconstruir a demoler ¿no es cierto? esta sociedad neoliberal que no la alcanzamos a ser en los 12 años de eso somos perfectamente conscientes y creo que esta es una de las cuestiones uno de los deberes si es posible hay un deber ser de carta abierta debería ser uno de los deberes que nosotros deberíamos asumir no como tarea única e irreemplazable no como el único grupo capaz de producir ese pensamiento pero sí como unos iniciadores del debate propulsores y sostenedores de ese debate y sabemos que en otros lugares no se puede dar y no se trata de que esto sea lo limpo de la producción intelectual se trata de cumplir una responsabilidad que se asumió en el 2008 cuando se largó la primera carta ¿no es cierto? que provocó el revuelo político que provocó somos un grupo de pensamiento y también somos un grupo de intervención política cada carta es una intervención política cada declaración es una intervención política y este acto de hoy también es una intervención política y me parece que honrar nuestra trayectoria tiene que ver con eso con ser capaces de mantener eso y esforzarnos por superarlo y hay una cuestión sobre la que no me quería dejar de lado ¿no? iba a leer pero preferí no leer un correo donde habíamos hecho una lista una lista de los temas de género que nosotros queríamos que figuraran como este de la campaña para darles a nuestros candidatos son muchas cuestiones pero todas están unidas por un hilo común la política del macrismo el proyecto del macrismo ese es digamos así el acápte del volante del proyecto de lo que queremos elaborar para nuestra campaña acá hay un proyecto hay un proyecto neoliberal ¿no es cierto? el ajuste es violencia el neoliberalismo es violencia y no solamente la represión en las calles y demás entonces me parece que esa es una cuestión que nosotros tampoco debemos dejar de lado y ha habido algunas formas de violencia estos últimos días de violencia represiva que son de una perversidad increíble la represión a los pibes que estaban rapeando el día del amigo en una plaza merece un capítulo especial lo que hizo la Nata brillantemente enfrentado por Caraguá ¿no es cierto? también merece Juan Caraguá también merece que también merece una respuesta de nuestra parte ¿no es cierto? porque la así como es escalofriante pensar en la agropiación de bebés producida bajo la dictadura para que esos chicos no fueran criados por hogares subvencivos ¿no es cierto? también descalofriante es la limpieza étnica que se quiere producir ¿no es cierto? sobre los niños de Cali de situación de Cali sobre los niños más desamparados pertenecientes a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad y eso es la manifestación no quiero decir última porque este gobierno siempre tiene cosas últimas horrendas que ofrecer ¿no? pero es una de las manifestaciones más perversas y más profundas del tipo de sociedad que este gobierno y que este proyecto quiere construir ese que puede tener tipos en un cien muy sueltos de cuerpo que una señora que vive en situación de calle Mar del Plata la llevaron al hospital no sabemos cómo la trataron en el hospital obviamente y como un perrito se volvió su pucha bueno esas son cuestiones que nosotros no podemos dejar pasar que tienen que ver con el proyecto que está en curso y que tienen que ver con una instalación con una hegemonía de pensamiento ¿no es cierto? que el maquinismo lleva consecuentemente y que nosotros todavía no somos capaces de enfrentar y te digo consecuentemente no es el concepto correcto yo diría coherentemente y en este sentido también quiero decir algo sobre Arsenal yo no estuve en la asamblea posterior a Arsenal es cierto que esto de la presentación de los padecientes por usar una psicología con una película en tanganilera los padecientes de nuestro pueblo tienen voz se les está dando una voz y creo que eso no es malo yo creo que eso es bueno que no se debe abusar que no debe ser la única herramienta pero es muy viejo o sea por tema de quien dirige quien conduce a quien sabe escuchar la voz del pueblo ¿no es cierto? y que puede con las intermediaciones intelectuales que se tallan construir una respuesta y creo que eso es positivo cuando uno va a trabajar en un barrio y los y las compañeras en las asambleas de barrios que se arman hablan de sus problemas no es que hacen catarsis diría un psicólogo están denunciando una situación y es nuestra obligación que esas situaciones que se denuncian ¿no es cierto? sean analizadas y sean elevadas a condición ¿no es cierto? de demanda popular y a condición de confrontación con un modelo que está a militerio confiscando todos los derechos que conquistamos no solamente en estos últimos 12 años y en ese sentido me parece bien ponerle la vez al pueblo insisto siempre y cuando no sea la única forma ni sea el único instrumento ni se convierta en el paradigma de una campaña tenemos poco tiempo faltan dos tres semanas para las PASO pero tenemos que trabajar estos temas para poder trabajar más seriamente para las elecciones en el paradigma muchas gracias